La poesía No sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos. Y algo golpeaba en mi alma, fiebre o a las perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, vaga, sin cuerpo, pura, tontería, pura sabiduría. Del que no sabe nada y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora, el universo. Y yo, mínimo zar, ebrio del gran vacío, constelado, a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo, rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento.